Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará El amor que te di no será ya tu amor por mi bien, por mi bien Y sin dolor ni llanto yo me alejaré, derecha iré sin ganas de volver Si mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor Te dejaré sin lágrimas y sin gritar más temblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposo hallaré por mi bien, por mi bien Yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frío alba cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti, buscarán, soñarán y tendrán otro amor ¡Y por ti, por ti toujours nos besos! ¡Suscríbete al canal!